Música Esta definición del sistema concursal no está contemplada en la norma La norma que crea el sistema concursal es una ley, es una ley general del sistema concursal Así se denomina, es un número técnico Pero el sistema concursal va más allá de eso El sistema concursal se ha constituido por esta ley que es un conjunto de posesiones legales El INDECO que también ha emitido Autoridades, vamos hablando del INDECO, las comisiones del INDECO que ven el sistema concursal Que lo tramita o que lo aplica Privados, entidades de bancos, AFPs, administradores y liquidadores Hasta ahí, no se ha entendido mucho que es el sistema concursal Pero tiene algo como un conjunto donde todos estos agentes, todas estas partes participan Ahora, interactúan dentro de un procedimiento administrativo Dentro del mundo jurídico tenemos los procedimientos administrativos que nos permite el Estado Y los procedimientos judiciales que nos tramitan jueces El procedimiento que se tramita ante el INDECO, para aplicar el sistema concursal, el sistema procedimiento concursal ¿Para qué existe este procedimiento? Para afrontar, este es un tema bien importante Situaciones de crisis de deudores De empresas que no pueden pagar Se llama situación de cesación de pagos de deudores insolventos Para que el sistema concursal exista, tiene que haber una crisis Y la crisis se genera por la afectación a los acreedores por la situación de cesación de pagos Entonces, en este sistema concursal, la definición tiene varias partes Un conjunto de agentes, está el Estado, están los privados Interactúan dentro de un procedimiento administrativo Que lo administra INDECOPE Para afrontar situaciones de crisis La norma concursal, la ley general del sistema concursal Expresamente orienta su objetivo A que los acreedores en pagos Trabajadores, el banco, la SUNAT, las AFPs, proveedores Recuperen sus créditos Al haberse presentado la situación de crisis De la empresa, traducida en cesación de pagos Este es el objetivo de la ley El sistema concursal Lo que busca Es que estos acreedores Que les mencioné hace un momento Puedan adoptar decisiones Sobre la empresa Usted sabe que una empresa O una sociedad Tiene dueños, ¿no? Que la constituyeron Pueden ser sus accionistas Pueden ser sus participacionistas Si es una SRL Sociedad de la Funcionabilidad O una IRL Es un titular Pero la norma concursal El sistema concursal Le da A los acreedores El poder El poder El poder De decidir Que hacer con su deudor Ese deudor Los ha llevado A esa situación De cesación de pagos A cesación A la situación De Verse perjudicado Por no cobrar Entonces Es un sistema Que le da mucho poder A los acreedores Tanto poder Tienen que los dueños No tienen ninguna Capacidad de decidir Absolutamente de nada Cuando una empresa Entra al sistema concursal Lo anterior ¿Tienes una persona員 ¿No? Ni De Ni 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 Gracias por ver el video